Y hemos llegado al día noveno de esa gran novena de la Virgen de Satanos. Así que vamos a pedirle y a terminar esta novena con ese gran gozo, con ese deseo de que ella hoy nos va a liberar de todas esas confusiones, de todo lo malo que tengamos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, en nuestros hogares, en nuestra familia y en nuestra patria Venezuela. Vamos a pedirle a esa mamita reina del cielo que sea ella la que siempre esté allí desatando todo lo malo, que nos proteja y que nos cura siempre con su manto maternal. María reina del cielo, tú que eres grande, tú que eres nuestra esperanza, cuídanos y protégenos. Sé siempre esa madre amorosa para las que no tenemos nuestra madre viva y para las que la tienen. Que tú siempre nos acompañes, que cada día nos bendigas y nos tengas allí entre tus brazos y que siempre, siempre nos lleves allí al corazón de tu hijo amado. Por eso hoy te pedimos con mucha fe, con mucha devoción y con mucha esperanza que todas esas preocupaciones, todas esas penas, esas confusiones que no nos permiten estar en... Que tú estés en nuestros corazones y que tu hijo amado esté en nuestros corazones, sea derribado. Que seamos liberados de todo eso, que nuestra patria Venezuela sea liberada de todo lo malo que haya en ella, de tanta maldad. Nuestra Señora, nuestra Señora, la Virgen de Satanudos, cúbrenos y protégenos con el poder de tu manto. Que seas tú la que siempre desates toda esa madeja que haya allí en nuestra vida. Por eso hoy te lo imploramos y te damos gracias por permitirnos estar peregrinando contigo en estos nueve días. Gracias, Virgencita, gracias mi Reina del Cielo, gracias porque estamos consagrados todos a ti. Y por eso te consagramos toda nuestra vida y todo lo que tenemos es tuyo. Amén. Novena a la Virgen de Satanudos, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberle ofendido. Y propongo firmemente, ayudado por tu divina gracia, no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Santísima Virgen María, la que desata los nudos. Te ofrecemos esta novena, hoy ya finalizando, para que seas tú la que nos alcances y nos desates toda esta madeja. Para que el Dios de Israel nos dé la gracia de que el virus, este virus, esta pandemia, sea eliminada de la faz de la tierra. Para que pierda todo poder de contagio entre los hijos del Padre Eterno y Poderoso. Para que sanes a todos los enfermos, los salves y los libres de todas esas enfermedades. Especialmente los que están padeciendo de cáncer, del COVID y de tantas enfermedades. Para que la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, resplandezca y tome poder sobre nuestra patria Venezuela. Para que les sea permitido al Arcángel San Miguel y sus ángeles combatir en Venezuela, en nuestra amada patria Venezuela, contra los hijos de la oscuridad y ganar la batalla. Para que la Santísima Virgen, bajo la advocación de desatanudos, desate los nudos de idolatría, de falta de fe, de desagradecimiento al Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Desate esa desunión familiar, ese desamor al prójimo, esa deshonestidad, esa práctica y rituales de brujería y hechicería en nuestras vidas, en Venezuela y en el mundo entero. Para que sean desatados todos los nudos de confusión, de conflictos, que impidan la paz, la armonía y el bienestar entre todo el clero, entre los esposos, entre hermanos, entre familias, entre amigos, entre vecinos, compañeros de trabajo y sobre todo, para que desate toda esa madeja que haya en nuestros corazones y permita que haya conversión espiritual. Amén. Y hoy estaremos haciendo el octavo y el noveno día, finalizando ya con esta novena, debido a que la cadena de ayer no pudimos hacer el octavo día. Vamos a decir entonces a Mamita María en el octavo día, Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo, a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. Noveno día. Los apóstoles, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús. Y al llegar el día de Pentecostés, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Padre nos envía en la fiesta de Pentecostés al Espíritu Santo, para que obtengamos la fuerza necesaria para poder transmitir su mensaje. Esa fuerza nos es dada especialmente en el Sacramento de la Confirmación, junto con sus siete dones. y también, cada vez que lo pedimos humilde y confiadamente en la oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Hacé en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Oración a Nuestra Señora, la que desata los nudos. Santa María, llena de la presencia de Dios, durante los días de tu vida, aceptaste con toda humildad, la voluntad del Padre, y el maligno nunca fue capaz, de enredarte con sus confusiones. Ya junto a tu Hijo, intercediste por nuestras dificultades, y con toda sencillez y paciencia, nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y al quedarte para siempre como Madre Nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, tú que con corazón materno, desatas los nudos que entorpecen nuestra vida. Te pedimos que nos libres de las ataduras y confusiones, con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal, Señora Nuestra, y desata los nudos que impiden que nos unamos a Dios, para que libres de toda confusión y error, y lo hallemos en todas las cosas, y tengamos en Él puestos nuestros corazones, y podamos servirle en nuestros hermanos. Amén. Oración de consagración a María Señora y Madre mía, Virgen Santa María, la que desata los nudos, a tus pies me encuentro para consagrarme a ti, con filial afecto, te ofrezco en este día cuánto soy y cuánto tengo, mis ojos para mirarte, mis oídos para escucharte, mi voz para cantar tus alabanzas, mi vida para servirte, mi corazón para amarte. Acepta, Madre mía, el ofrecimiento que te hago, y que te hacen todos los que hemos, peregrinado contigo, durante estos nueve días, para encontrarnos contigo, y colócanos junto a tu corazón inmaculado, ya que somos todos tuyos, Madre de misericordia, la que desata los nudos, que aprisionan nuestro pobre corazón, guárdanos y protégenos como posesión tuya, no permitas que nos dejes seducir el maligno, ni que nuestro corazón quede enredado en sus engaños, enséñanos a aceptar los límites de nuestra condición humana, sin olvidar que puedo superarme con la ayuda de la gracia, y que agradezca siempre a Dios por mi existencia. Ilumíname para que no deseche al Creador por las criaturas, ni me aparte del camino que Él pensó para mí. Amén, amén, amén y amén. O María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como un signo de salvación y esperanza, a ti nos encomendamos, tú, que desatas los nudos, que eres nuestra reina del cielo, te pedimos por la salud de todos los enfermos, Que al pie de la cruz Tú fuiste asociada al dolor de Jesús Manteniendo firme tu fe Tu salvación del pueblo Sabes lo que necesitamos Y estamos seguros De que lo concederás Para que como en Caná de Galilea Vuelvan la alegría y la fiesta Después de esta prueba tan dura Por la que estamos pasando Ayuda a todos los enfermos A todos los que sienten temor A todos los que están en depresión A todos los que están privados de libertad A todos los que vagan por el mundo Sin esperanza Desenreda toda esa madeja Ayúdalos Y ayúdanos a todos Madre del divino amor A conformarnos A la voluntad del Padre Y hacer lo que tu Hijo amado Jesús nos diga Él que tomó nuestro sufrimiento Sobre sí mismo Y se cargó de nuestros dolores Para guiarnos a través de la cruz A la alegría De la resurrección Madre de Satanudos Te pedimos Que se haga La voluntad del Padre Pero que seas tú Pero que seas tú la que intercedas Por nuestras dificultades Por todo lo que estamos pasando Que seas tú la que desenredes Todo lo que haya En nuestros corazones En nuestras familias En cada hogar venezolano En Venezuela Desata todo Sánanos Sálvanos Y libéranos Para poder ver Esa gran luz Esa gran luz De un nuevo amanecer De nuestra patria Venezuela En nuestras vidas Y en cada unión Amén Amén Y amén Gracias Virgencita Gracias por Tenernos allí En tu corazón Y llevarnos al corazón De tu hijo amado Y muchísimas gracias A todos ustedes Por estar allí En sintonía Siempre acompañándonos Que esa Virgen De Satanudos Nos bendiga A todos Que nos lleve allí En su corazón Que nos libere De todo Y que nos proteja Siempre con su manto Maternal Ave María Purísima Sin pecado Original Por eso Bendícenos Mamita María Nuestra Reina Del Cielo En su advocación De Virgen Y Nuestra Señora De Satanudos Danos Esa bendición Que sea En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Feliz Y bendecida Noche para todos Estuvimos Con ustedes Bajo la bendición Del Dios De Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Continúen allí En oración Ya con el culmen De toda oración Como es la Santa Eucaristía Que Dios Nos bendiga A todos Y que Mamita María Nos cubra Con su santo velo Nos proteja Y nos mantenga Unidos de corazón Amén Bendecida noche Para todos Amén Mamá